...de la palabra la diputada Brenda Austen. Muchas gracias, señor Presidente. Voy a tratar de ser muy breve. Primero celebrar que estemos tratando esta ley. Celebrar y agradecerle a Cami Crescimbeni, que está allá atrás, que hizo no sólo una presentación excelente, sino un laburazo enorme para que esta ley pueda salir. Reconocer las ideas también le hace bien a esa reconstrucción de la memoria, a Yacata, tirando la idea de ponerle un nombre, nombrando también con generosidad política para que todos y todas desde distintos espacios políticos nos sintamos contenidos en una ley tan importante como esta. Y reconocer sin lugar a dudas el trabajo enorme que vienen haciendo las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones ambientalistas para mover el avispero, para lograr que muchos temas que durante mucho tiempo estuvieron ocultos en el debate público estén hoy en la agenda de este Congreso. Quiero... Antes de... Voy a cerrar con algo positivo. Lo voy a intentar, Presidente. Pero quiero hacer dos comentarios para que no nos quedemos ni unos ni otros con bronca con lo que pasó recién. Pedimos, por supuesto, disculpas por los modos, que quizás no son los mejores, pero sí me veo en la obligación de decir que nos ofendió. Nos ofende que nos digan, que nos achaquen, que nos invoquen cuestiones de la intencionalidad política con la que empujamos desde la buena fe los debates para mejorar las leyes ambientales, pero desconociendo también su propia historia. Porque, por supuesto, que cada uno podría señalar errores en los gobiernos de cada quien. Pero ustedes, compañeros, compañeras, que hoy celebran el Día de la Militancia, tienen también muchos. Y ojalá este gobierno venga para rectificarlos. Pero tienen la historia de la Barrick Gold, tienen la historia del fracking, tienen la historia del veto de los glaciares, tienen la historia de Chubutco en la minería que no empieza ahora. Yo lo conté en la Comisión de Ambiente. Arrancaba hace mucho tiempo cuando yo todavía estaba en la escuela secundaria. Tienen hoy en las iniciativas del gobierno que no se pone de acuerdo si quiere desarrollos sostenibles, si quiere cerdos. Tiene hoy en este Congreso, ustedes votaron bajar las retenciones y los impuestos a la minería. Ustedes hoy votaron la habilitación el 25%, como ya lo dije, para lo que es el fracking y el gas. Es decir, busquemos realmente los puntos en común, en dónde nos podemos poner de acuerdo, que no tengo duda que va a haber un montón de leyes. Por último, en mis últimos 14 segundos, quiero celebrar esta ley que es importantísima, porque viene indudablemente a reforzar en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, un montón de cosas que ya decíamos allá por el Acuerdo de Escazún. Un acuerdo que va a permitir que nuestro país refuerce y fortalezca todo su marco normativo. Decía Escazú, garantizar justicia ambiental, participación ciudadana, acceso a la información pública ambiental. Para eso necesitamos ciudadanos formados, para eso necesitamos que se conozcan los marcos normativos y como dijo Cami, llegó Yolanda y llegó para quedarse. Muchas gracias. Gracias, diputada Brenda Lizaustin.